Las acciones de la fusión entre el grupo cervecero belgo-brasileño AVE InBev y su rival británico Saab Miller salieron a bolsa este martes con un valor de 113,95 euros el título. A la hora de la apertura del parque bruselense la acción ya había avanzado un 0,80% hasta los 115,85 euros. En total los más de 1.693 millones de nuevas acciones ordinarias de AVE InBev cotizan desde hoy después de que la bolsa bruselense aprobara la petición de la nueva empresa. La capitalización de AVE InBev suma 196.000 millones de euros lo que la situaría en torno al décimo puesto mundial entre las compañías más capitalizadas. En paralelo la cotización de acciones de la antigua AVE InBev ha cesado en la bolsa de México y está previsto que la bolsa de Johannesburgo anule el 13 de octubre la negociación de las antiguas acciones. Con una cifra de negocio de unos 55.000 millones de dólares la nueva empresa representará cerca del 30% del mercado mundial de cerveza y tendrá presencia en más de 80 países con una fuerza laboral conjunta de unas 225.000 personas.